El 4 de octubre fue escogido como el día de los héroes anónimos que a diario atienden más de 100 servicios en la capital, entre ellos los incendios forestales. Hemos atendido 118 coronatos de incendio forestal, 78 quemas forestales y hasta lo transcurrido del año van 3 incendios forestales. A pesar que estos hombres están preparados, hacen un llamado a la ciudadanía. Cuando salgamos a hacer los denominados paseos de olla, tratemos de apagar muy bien las fogatas que hagamos, igualmente a los fumadores, invitarlos a que no boten las colillas a los pastos porque ellos son los que normalmente nos están ocasionando los incendios forestales. En medio de actividades y sin descuidar el servicio, los bomberos merecen toda una felicitación. Un saludo especial a todos los bomberos, no solo del Distrito Capital, sino de todo el país, a estos hombres y mujeres que arriesgan y dan su vida en muchas oportunidades por salvar la vida y bienes de otras personas.